Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Te quiero desmarrarte a besos despacito Tengo las paredes de tu laberinto Te hace que en tu cuerpo todos los manos gritos Quiero remover tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar mi boca Tengo las paredes de tu laberinto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.